Elijo una vida de equilibrio y bienestar. Cada día me acerco más a una vida longeva y llena de felicidad. Cada día es una nueva oportunidad para cuidar de mí misma. Este cuidado me asegura una vida larga, plena de salud y felicidad. Mi cuerpo está diseñado para vivir una vida larga y saludable. Confío en su sabiduría y me permito disfrutar de una vida plena. Estoy en armonía con la vida y confío en su sabiduría. Esta armonía me permite vivir una vida larga, llena de energía y bienestar. Amo y acepto mi cuerpo tal como es. Este amor lo nutre y le permite regenerarse, brindándome una vida longeva y feliz. El amor y la alegría son mi fuente de juventud. Me rodeo de energía positiva que me guía hacia una vida longeva y llena de felicidad. Confío en la sabiduría de mi cuerpo para guiarme hacia una vida larga y saludable. Cada célula trabaja en armonía para mantenerme joven y vital. Suscríbete para más frases que sanan de un minuto, que te protegeran todo el día. Dale me gusta, gracias y piensa en positivo para un mundo mejor.